En este video hablaremos sobre las 3 R's. ¿Y tú sabes cuáles son las 3 R's? ¡Ay! Preguntas cosas bien raras, carnalito. Entonces, vamos a ver qué son. Las 3 R's son acciones que podemos hacer para cuidar el medio ambiente y son más fáciles de lo que piensas. Ahora veamos cuáles son. La primer R es reducir, y esto significa comprar o usar menos cosas que generen basura. La segunda R es reutilizar, y esto quiere decir darle una nueva vida a los objetos que ya tenemos en casa. La tercer R es reciclar, esto es transformar los materiales usados en nuevos productos. Estas 3 sencillas acciones ayudan a disminuir la cantidad de residuos que terminan en los basureros, en los océanos o contaminando nuestro aire. Empecemos con reducir, esta es la más importante. Si compramos solo lo que necesitamos y evitamos productos de un solo uso, generaremos menos basura. Estos son 3 consejos para ponerla en práctica. Consejo número 1. Lleva tu propia bolsa cuando vayas al súper y hagas compras. De esta forma evitarás generar más basura. Consejo número 2. Elige productos sin tanto empaque. Así evitaremos contaminar cuando tiremos estos empaques a la basura. Consejo número 3. Apaga las luces cuando no las estés utilizando, y así consumiremos menos energía. Esto ayudará al bolsillo de nuestra casa. Ahora hablemos de reutilizar. A veces, las cosas que creemos que ya no sirven pueden tener una segunda vida. Te doy 3 consejos para aplicarla. Consejo número 1. Tienes una camisa vieja, pues conviértela en trapos de limpieza. De esta forma ahorrarás dinero y evitarás comprar y generar más basura. Consejo número 2. Si tienes botillas de vidrio en tu casa, puedes utilizarlas como floreros para decorar tu hogar. Consejo número 3. Antes de tirar algo, pregúntate, ¿cómo puedo reutilizarlo? Y así le darás una segunda vida. Por ejemplo, las hojas de un cuaderno o periódico pueden utilizarnos para realizar figuras de papiroflexia. Y por último, hablemos sobre reciclar. Esto es separar los residuos para que puedan convertirse en algo nuevo. Esta es una de las maneras más efectivas para cuidar nuestro planeta. Ahora te doy 3 consejos para que podamos hacerlo. Consejo número 1. Aprende a separar correctamente el papel, vidrio, plástico y metales. De esta forma, facilitaremos el trabajo a las personas que recogen la basura. Consejo número 2. Busca puntos de reciclaje en tu ciudad y asegúrate de que tus residuos lleguen a un lugar correcto. Así, las personas encargadas de reciclar podrán hacer nuevos productos con ellos. Consejo número 3. Puedes utilizar ropa o artículos que son hechos de material reciclado. De esta forma, estarás cuidando el medio ambiente y dándole una segunda vida a los materiales. Si todos reducimos, reutilizamos y reciclamos, podemos hacer una gran diferencia. Ayudamos a ahorrar recursos naturales, reducir la contaminación y dejar un mundo más limpio para las futuras generaciones. Este es un esfuerzo pequeño, pero con un impacto gigante. Y eso es todo por hoy. Dime, ¿cuál de las 3 R vas a empezar a aplicar en tu vida? Déjalo en los comentarios. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. ¡Nos vemos! ¡Adiós!